... Prepararles por favor, hermanos, para iniciar nuestra reunión. Les invito a aparecer con las hermanas que están todavía en la presidencia. Les invito a aparecer con las hermanas que están todavía en la presidencia. Les invito a aparecer con las hermanas que están todavía en la presidencia. Les invito a aparecer con las hermanas que están todavía en la presidencia. Un año más que celebramos Navidad pasó tan rápido el año, como cada año, pero estamos acá. Para recordar especialmente lo que fue la venida de la salvación a este mundo y la venida de Dios a estar con nosotros. Nosotros podemos decir con toda autoridad que Dios estuvo con nosotros y habló con nosotros cara a cara en la presidencia de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que hoy día vamos a celebrar, la llegada de Dios encarnado a este mundo para venir a rescatarnos. ¿Rescatarnos de quién? De la maldad que nos podemos dejar de lado. De la maldad que siempre nos estaba condenando. Hoy día, por medio de Jesucristo, podemos ser libres. Damos gracias al Señor, saludamos a todos nuestros hermanos y visitas que hoy día están acompañándonos. Les invito a que oremos al Señor hoy día. Nuestra liturgia va a ser guiada en la proyección. Vamos a estar compartiendo. En manos de las distintas iglesias que nos visitan, van a estar leyendo esta lectura, haciendo una especie de regla, ¿no es cierto?, en el tiempo de cosas que han ido ocurriendo y por qué esta salvación tuvo que llegar. Y también vamos a estar cantando al Señor y vamos a tener también tiempo para saludar. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta tarde que podemos reunirnos como cuerpo. Gracias por tu amor. Gracias por reunirnos, Señor, celebrar esta Navidad, esta Navidad cristiana, Señor. No la Navidad comercial, sino que esta Navidad espiritual, Padre, que significa que tú has llegado también a nuestros corazones. Gracias por esa luz hermosa, Señor, que tú nos has dado, que se llama Jesucristo, que se llama Espíritu Santo, Señor. Gracias por esa luz, Padre, que está viviendo en nosotros. Tú eres la luz, Señor, que brilló en la tiniebla cuando no te conocían. Y hoy día, Señor, nuestro corazón adora tu hermosura, Padre. Gracias te damos porque eres nuestra esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y vamos a abrir en el primer hito. Amén. 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 Mi corazón adorando en oscura, la esperanza de mi vida eres tú. Mi corazón adorando en oscura, la esperanza de mi vida eres tú. Sólo tú eres grande, sólo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el rey, ya tenerte exaltado. Mi corazón adorando en oscura, la esperanza de mi vida eres tú. Mi corazón adorando en oscura, la esperanza de mi vida eres tú. Mi corazón adorando en oscura, la esperanza de mi vida eres tú. Amén. 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 la luz del Señor entró en nuestras vidas para darnos oración, eso es lo que nunca debemos olvidar. Amados en Cristo, al prepararnos para celebrar la Navidad debemos reflexionar seriamente sobre el mensaje de los ángeles y regocijarnos en ellos. Viajemos ahora con el corazón y mente hasta Belén para ver la obra de Dios en el bebé acostado en un pesebre y escuchemos con atención todas las sagradas escrituras describen el desarrollo de los propósitos amorosos de Dios desde los primeros días de nuestra obediencia hasta la redención gloriosa consumada en la persona de Jesucristo. Pero antes de hacerlo, corremos por las necesidades de este mundo. Voy a invitar a mi hermana Jenny con mi hermano Cristian, por favor, que de una manera simbólica ingrese. Señor, te pedimos por la paz entre los hombres, por la unidad de la Iglesia universal fundada sobre la roca que es Cristo. Queremos recordar especialmente en su nombre a los pobres y a los desprovistos, los hambrientos y oprimidos, los enfermos y los afligidos, los abandonados, los ancianos, los niños. Intercedemos también por todos los que no conocen al Señor Jesucristo ni le aman. Amén. Para ellos es la luz del Señor. Hermanos, la primera lectura va a ser dirigida por nuestros hermanos de la Iglesia de Antioquía. Génesis capítulo 3, 14 y 15. Hermanos, listos, por favor. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Génesis 3, 14 y 15. Dice así la palabra de Jesús. Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. hará que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te plastará la cabeza y tú le morderás el talón. Palabra del Señor. Amén. Gracias, Señor. Vamos a unirnos en el siguiente villancico. Gozo del mundo es el Señor. Unirnos en el siguiente villancico. Unirnos en el siguiente villancico. Vamos a unirnos en el siguiente villancico. Y vamos a cantar de polinesios. Y vamos a cantar de polinesios. Y vamos a cantar de polinesios. La ley de su Señor, la ley de su Señor, la ley, la ley de su Señor. Y vamos a cantar de polinesios. La ley de su Señor, la ley de su Señor, la ley de su Señor. Y vamos a cantar de polinesios. Voy a invitar a mi hermano Hugo Fernández, por favor, de la iglesia de Vida Nueva de Canapil, para la lectura que se encuentra en Génesis, capítulo 22, 15, 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham, la segunda vez desde el cielo, y dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la brilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta palabra es la palabra de San Juan. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar los nuevos días siglos, oh santísimo y felicísimo. Ponemos de pie hermano. Gracias. Navidad, al mundo perdido, Cristo le ha nacido, alegría, alegría a ti cantar. Oh, San Cristo, felicito, caro en el mundo de Navidad, por los celestiales, por los portales, alegría, alegría a ti cantar. Oh, San Cristo, felicito, caro en el mundo de Navidad, por los cielos, alegría, alegría a ti cantar. Oh, San Cristo, felicito, caro en el mundo de Navidad, por los cielos, alegría, alegría a ti cantar. Oh, San Cristo, felicito, caro en el mundo de Navidad, por los celestiales, por los portales, alegría, alegría a ti cantar. Oh, San Cristo, felicito, caro en el mundo de Navidad, por los cielos, alegría, alegría a ti cantar. Amén. Príncipe del cielo, dale tu consuelo. Amén. Los niños de nuestra escuela dominicana, ¿todos tienen preparado? ¿Es que se da? Los niños, amén. Los niños, entonces, de la escuela dominicana y jóvenes de la escuela dominicana. Gracias. 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 bien, vamos a invitar a las niñas por favor Daniela, Benvín ¿cómo es que ustedes? bien Chiara Chiara El camino que lleva a Belén pasa hasta el valle que la nieve cubrió los pastorcillos quieren ver a su rey le traen regalos en su miel, su flor al Redentor, al Redentor ha nacido en un portal de Belén el niño Dios yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade Señor más tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un pierdo tambor robo un montón, robo un montón el ron quiero el comfort frente al portal que me caeré con mi tambor